Hablemos de lactancia materna. En Posadas existe una ordenanza que busca sensibilizar sobre la lactancia en los espacios públicos y los privados de uso público. En esta línea, el Consejo Deliberante Capitalino reinauguró y reacondicionó un espacio de lactancia en su edificio Nexo, de acuerdo a los parámetros sanitarios a nivel nacional. La norma Posadas Amiga de la Nactancia busca humanizar las políticas públicas y promover la importancia de esta práctica en el desarrollo del niño. Si te encontrás en Posadas y necesitas un lugar cómodo e higiénico para amamantar, extraer leche o cambiar a tu bebé, acércate a la calle Bolívar 387 de 8 a 18 horas.